Ay, ¿no te he contado quiénes están en la lista de los de Dancing with the Stars? ¿No? Quiero saberlo todo. Bueno, es que ya se me había olvidado que les tenía preparada esa nota desde ayer y se me fue la onda. ¿Quiénes no me pintas a ver qué? ¿Es mujer? ¿Latina? Latina, muy latina. ¿Muy latina? No. No, no, no. Pero necesito que tengas en cuenta que Dancing with the Stars es la versión en inglés. En inglés, ahí es como William Levy. Ah, exactamente. Bueno, que fascinó a todo el mundo, pero así que digas, trabajo importante no consiguió. Esta puede que sí porque ya se ha presentado con Jimmy Fallon, este... Ay, no me acuerdo que esta cosa la vi. Pero está en el bonito selecto grupo de los, eh... Los famosos. Una de las estrellas que va a estar bailando con, este... Uno de los coreógrafos bailarines. ¿Es actriz o cantante? Ni una ni otra. Pues ella se identifica como cantante. ¿Lele Pons? Lele Pons. No lo sabía, les juro. Lele Pons. Y también se identifica como es que no saben lo que son. Ella va a estar en Dancing with the Stars y ya está ensayando y van a ver por ahí, este, algunas imágenes y sí. Y ahí esté más gente también, pero así que digas, muy conocidos para el público latino, no, la que destaca es ella porque en cuanto a la vida dije, ah, caray, ok, sí, porque sí tiene peso y sí, este, tiene arrastre entre la generación más joven y también entre los latinos en Estados Unidos. Entonces, para la televisora es un ganar-ganar. Un ganar-ganar porque, este, va a jalar este público que les interesa a ellos. Sí, claro. Pero bueno, así hecho el anuncio. ¡Suscríbete al canal!